Voy a dar leída algunos mensajes que nos hicieron llegar algunos compañeros a ver si ahorita se integran. De todas formas, esta grabación se está, esta sesión, perdón, se está grabando. Entonces, para que podamos nosotros quizá después compartir la sesión a los demás asistentes, que yo creo que sí hubo un tema por ahí de, ya no supieron el enlace para conectarse, no pudimos hacerla llegar bien con antelación, pero bueno, vamos a poner a disposición la grabación para los demás. Entonces, bueno, está también Erika, Yuli, unas compañeras nuestras. Y pues Guillermo, eres nuestro alumno que se conectó el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar inicio a unas pláticas que está, perdón, a unas preguntas que tenemos. También se acaba de conectar ahorita Lisbeth. Lisbeth, ¿me logras escuchar? ¿Tu audio podría estar activo? Creo que no, no, no se escucha. Ah, sí, sí escuchas. Perfecto. Gracias, Lisbeth. ¿Tenderás algo que quieras preguntarnos el día de hoy y quieres que veamos algo en tu revista? Le comentaba a Guillermo hace unos minutitos que hubo un cambio de plataforma. Un poco la dinámica cambió por temas de seguridad que vimos en la semana en otras sesiones y quisimos hoy cambiar de plataforma. Entonces, yo creo que poco a poco se irán integrando más compañeros para la sesión del día de hoy. Pero mientras tanto, no sé, Lisbeth o Mari, si tienen alguna pregunta que quieren que veamos. Ahorita aprovechando que hay pocos compañeros conectados y tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, no sé si Mari o Lisbeth quisieran que viéramos algo en su revista, alguna pregunta en particular. Sí. Bueno, voy a darle algunas preguntas entonces que nos hicieron llegar por medio del registro. Bueno, esperamos que esta grabación después les pueda apoyar a los demás. Bien, Lucy Minelva nos mandó una pregunta. Ella es de la Wadi en México, es editora de revista. Y nos pregunta sobre cómo crear archivos HTML y cómo agregar elementos de interacción con los usuarios en la plataforma de la revista. Bueno, el tema de los HTML sin duda tiene que ver con conocimientos técnicos. En HTML, algún programador, o no necesariamente programador, pero si alguna persona que pueda, perdón, generar documentos en HTML, puede ayudar mucho a la revista a la generación de nuevos formatos. El HTML, hay diferentes versiones de HTML y en esas versiones se manejan diferentes códigos y diferentes etiquetas para dar a conocer una imagen, una tabla, conocer un poco más sobre cómo darle formato a un texto. Entonces, un HTML, si necesariamente necesitan un apoyo técnico, la otra que pueden hacer, que no se los aconsejo mucho, de hecho, ya lo comenté, pero desde un Word ustedes pueden generar un HTML. El problema de los HTML que se generan desde el Word, se generan con mucha basura, generan un código muy extraño a nivel HTML. A ver si puedo generar ahorita uno muy rápido o de uno que ya tenga por ahí creado, pero el HTML que genera el Word en cualquier versión del Office. De nuevo envío, creo que puede ayudar. Este, este es un Word y nosotros desde aquí podemos guardar como, y lo podemos guardar como una página web HTML, con el nombre que sea, y ya lo guardo. El problema con este HTML es que, les repito, se genera un código bastante extraño. Que no siempre es el mejor porque dentro de ese código luego hace llamados, archivos o estilos o formatos diferentes al que pudiera interpretar o no tan limpios. Entonces, este es el código de un HTML generado por un Office. Entonces, todo esto, todas estas cabeceras, todo este código de aquí, pues al final es código que no se necesita. Está optimizado supuestamente para un navegador Internet Explorer, pero fuera de darnos un código limpio, nos genera mucho, muchos comentarios, mucha, mucha, lo que yo considero mucha basura realmente, ¿no? Además nos genera su propio formato, este, sus propios estilos para la página web, que de repente estos estilos, al no ser totalmente propios para este documento, sino son muy generales. Por ejemplo, esta etiqueta de HTML se utiliza en el OJS en muchas partes. Entonces, está generando un estilo para todos los títulos con este formato. Entonces, subir un HTML generado por un Office a un OJS 3 puede implicar un desajuste en el, en los estilos o en el formato del propio OJS. Entonces, puede servir quizá en algún momento para dar un poco de visibilidad a la revista, pero no, no es la mejor solución. Lo ideal es generar un HTML de cero, totalmente personalizado, con las etiquetas y el propio, las hojas de estilo propias para, para, para la revista, ¿no? Entonces, este, para Lucy, sí aconsejo mucho que puedas acercarte hacia un técnico en, en este, para la generación del HTML. Y sobre tu otro comentario, ¿qué elementos de interacción pueden ustedes utilizar para, para la plataforma? Pueden ustedes, entonces, utilizar algo que en OJS se llama hipótesis. Hipótesis es una, es un software, es un, es un, es un servicio, un proyecto. Déjame ver si lo encuentro rápidamente por acá. Ajá, es este. Es para, eh, tener una interacción propia con, eh, lectores, con el autor, con algunos revisores. Este, eh, y, aun cuando es un proyecto externo, el OJS dentro de los ajustes y el sitio web, en la parte de los módulos específicamente, viene integrado el, el plugin, o viene, digamos, eh, yo me lo he estado de todo correcto. Lo voy a cambiar a inglés para, para leer bien, este, los textos del plugin. Pero es este, el plugin, eh, nos dice que habilita, eh, la integración de esta herramienta de hipótesis, que ustedes pueden traer a este proyecto y ver cómo, cómo funciona. Eh, creo que aquí en, 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 o en la revista. Ok, entonces es aquí, algún demo. Nos, nos pone una ventanita. A ver si aquí rápidamente nos puede decir. Creo que es este, a ver si este nos da, no, nos da un acceso. Bueno, vamos a ver si, si funciona de este lado de hipótesis. Ya está habilitado. Nos debería dar la posibilidad de poder entrar a un artículo. No, no lo tengo bien habilitado. Pero bueno, dentro de la JS, ustedes pueden tener esta herramienta de interacción con el usuario, que es el de, eh, hipótesis. Y este lo que hace es generar discusiones. Podemos dejar marcas, por ejemplo, de algún texto que nos interesó mucho en la revista. Podemos como anclar esa, esa, este, eh, ese texto que nos interesó. Dejarlo como en un blog de notas personal. Esa hipótesis funciona con el comportamiento de nuestro navegador. Podemos crear una cuenta también. Podemos crear una cuenta en donde nosotros podemos ir dejando ahí nuestras anotaciones. Y también es generar alguna discusión con algún otro participante, otro lector de algún determinado, este, artículo. Y en el, en el proyecto del PKP está, eh, digo, en caso de que la versión de la JS no lo tenga integrado en ese momento, ustedes pueden descargar el plugin. Y aquí nos dice cómo, 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 este, cómo habilitarlo, ¿no? Este, cómo podemos nosotros, eh, eh, ya, ya, ya integrarlo a un determinado, a un determinado artículo. Pero este de hipótesis puede ser una opción para la integración de una comunicación con los, este, con esos participantes, ¿no? Con esos lectores. Bien, eh, en el chat, eh, Rebeca, perdón, listo. Gracias, Guillermo. Pueden, pueden ver ahora ya mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Pedro, ya la vemos. Gracias, gracias. Eh, les comentaba este tema, gracias, este, eh, comenté, ese tema de hipótesis, el plugin que es para la interacción con los usuarios, es un proyecto totalmente externo al, al OJS, pero que viene integrado sin ningún problema en los plugins, en la, en las versiones 3. Y lo que necesitamos es poder habilitarlo en esta, eh, en el área de los plugins para poder ya interactuar dentro de los artículos. Eh, les comentaba que podemos nosotros crear una cuenta, dejar ahí nuestras anotaciones, nuestros comentarios, y, de alguna forma, dejar como un acceso directo a los artículos que nos interesaron para una, para una revista. Entonces, esta herramienta de, de, de hipótesis nos puede ayudar muy bien. El, el otro que les comentaba, eh, era sobre el tema de, del HTML, para, para, este, para Lucy, les contaba que el Word genera un HTML, lo podemos guardar como versión HTML. El tema es que, este código que nos genera del HTML, desde el Word, nos genera mucho contenido propio del Office, que, fuera de que nos ayude, o lejos de que nos ayude, generar más visibilidad, este, en la revista, nos puede generar problemas porque nos está generando un código, este, propio del Word, y esto puede chocar, estos estilos o estos formatos pueden chocar con lo que el OJS trae, y, después, podemos ver un HTML bastante extraño, este, a la hora de visualizarlo. Entonces, no, no es, digo, es una, puede ser una, una salida fácil de poder tener un HTML. No es lo ideal porque este HTML que se genera no, no trabaja, no tiene, no trabaja un estándar, ¿no? Tiene mucha información que, realmente, el OJS no, no necesita. Entonces, sí sugiero que se acerque a alguien especialista en la generación de HTMLs para generar este tipo de, este, de formatos. Bueno, eso tiene que ver con el tema del UCI en la generación de los HTML y el cómo interactuar con los usuarios de otras, de otras, de la misma plataforma, pero con otros usuarios. Cómo interactuar más, este, con herramientas que puedan acercar a la gente. Otra herramienta que creo que les puede interesar es esta de ADDTIS y no es más que generar algunas, una herramienta de compartir en redes sociales, pero, además, podemos nosotros tener herramientas, este, para imprimirlo, por ejemplo, para mandarlo por correo electrónico. Este, ya hoy también nos puede hacer un enlace directo nuestros contenidos, nuestros artículos, directamente con un Pinterest, con un Facebook o un Twitter. Todas esas herramientas que nos permiten darle visibilidad a la revista, pero, además, nos acercan también con los lectores para tener, como revista, una comunicación más directa con ellos. A ver un poquito también qué les parece el sitio, que no vendría nada mal para conocer las posibles mejoras que pudiéramos tener nosotros en la parte de la revista. Bueno, esta herramienta del ADDTIS también ayuda mucho. Y lo único que necesitamos es generar un código, el propio código que aquí esta herramienta nos da. De hecho, bueno, tenemos que suscribirnos para darnos ese, esos códigos. Voy a iniciar una cuenta que ya tenía previamente validada. y puedo generar una herramienta, por ejemplo, déjame ver si puedo agregar otro perfil, este de Sire. Ya agregué el de Sire. Y ahora para este perfil de Sire. Quiero generar mi propia herramienta, mis propios botones para poder compartir en redes sociales. Entonces, por ejemplo, puedo generar una herramienta para compartir, de seguimiento, de algunos artículos relacionados, en fin, darle promoción a la revista. Hay diferentes tipos de botones. Normalmente, lo que solemos utilizar más es este de compartir en redes sociales. Le damos clic y ahora nos dice qué tipo de herramienta o cómo quieres tú mostrarlo. Es una herramienta flotante, que es del lado izquierdo. Una herramienta así como lineal, de expansión, que está en la parte inferior derecha, y se pueden abrir estos botones o un tipo pop-up, una ventana emergente. Hay que revisar cuál se adecua más a nuestro OJS, a nuestra plantilla. Yo voy a ocupar esta herramienta de expansión. Le doy a continuar. Puedo seleccionar qué herramientas quiero utilizar en este botón. Por ejemplo, voy a quitar el de Printeres y voy a quitar el de Correo. Me quedo con Facebook, Twitter, ese también. Me quedo únicamente con dos. Entonces, ahora el usuario únicamente podrá compartir en Facebook y Twitter. Activo la herramienta y me da un código. Este código yo lo puedo integrar posteriormente a un bloque, un bloque lateral de mi revista, para que ya pueda yo tener la herramienta final de compartir en redes sociales. Este botoncito que sale como emergente con las redes sociales, me puede acompañar por todo el sitio web, y así la gente o los usuarios pueden tener ya una interacción más cercana con los usuarios, ¿no? Bien. Por ahí hay alguien en el chat. Rebeca, me dices que creo que no tienes audio, no nos logras escuchar. Será un tema de tus... de tu micrófono. Gracias, Javier. Quizás nos puedes ayudar, Rebeca, revisando tus audios. Los demás compañeros sí nos escuchan. Quizás un tema de tu configuración del audio. Gracias, Mari. Bueno, estábamos revisando algunas herramientas de interacción con el usuario. Esta de... Voy a crear un bloque. Rápidamente. Custom block. Habilito el de bloques. Voy a crear mi propio bloque. Como título le voy a poner este... Compartir, ¿no? El código que me generó la herramienta previa. No se ve nada. En este momento no lo podemos ver. Pero, sin embargo, ya está el código. Hijo, aquí creo que va a haber un tema con el código del JavaScript. Bueno, voy a probar. A ver si me lo puede publicar finalmente. Si no, les muestro un ejemplo de otra revista. Bien. Me voy a la parte de apariencia. Voy a cambiar al tema por defecto. Y ya está el de compartir. Voy a ver si me lo habilita. Y si no, hay un tema por ahí de este... De diseño. Sí, tengo un tema aquí con el código HTML. Pero, bueno, les quiero compartir... Cómo lo hemos venido trabajando en otras revistas. Esta revista, por ejemplo, tiene este botón en la parte inferior. Veo si lo ven. Quizá no se distingue mucho por los colores rojos. Déjenme ver si puedo irme a un artículo. Aquí creo que se va a ver un poco más. Ajá, aquí. En la parte inferior derecha veo esta flechita, ¿no? Que son los botones que yo creé con esta herramienta del ADDTIS. Entonces, ahora la gente que esté navegando por este sitio y en cualquier página de la revista, puede sin problema compartir esta página en un Twitter, en un Facebook, en un Pinterest, por correo electrónico, etc. Entonces, esto, pues sí, de alguna forma acerca a la revista a que pueda yo darle visibilidad a los contenidos. Pero, además, puedo yo generar algún tipo de interacción con otros usuarios. Entonces, dentro de esas herramientas que son la de hipótesis y esta de ADDTIS para generar esta una interacción más cercana con nuestros usuarios. Bien, bueno, esa es un poquito esta pregunta con Lucy. Voy a leer otra pregunta. No sé si está por aquí. Ricardo Javier Pruaño. Ricardo Javier. No sé, creo que no, ¿verdad? No, no sé. Buen día, perdón. Sí, soy yo. Justamente, como Javier, estoy logueado. Perdón. Ah, perfecto. Perdón, Javier. No, no había visto que estés por acá. Nos mandaste un, este, una pregunta, ¿no? Sobre el mover o el servidor. No sé si me quieras platicar un poquito más sobre la idea o sobre la actividad que están haciendo. Claro. Muy buenos días. Felicitándote por esta capacitación que nos sirve de mucho. A los que estamos empezando este mundo de lo que es la edición, aparte de la parte técnica, ¿no? Con OJS. Ya, te comento la situación. Nosotros estamos alojados, o nuestra revista se llama Mediciencias UTA. Entonces, hemos ido recopilando algunas indexaciones en Google Académico, Latindex, Dialnet. Entonces, nosotros tenemos asignado un DOI, pero el dominio es medicienciasuta.uta.edu.es y la universidad para la cual pertenece la revista tiene un repositorio completo. Entonces, lo que nos piden, Mediciencias UTA, sí, puedes buscarlo en Google, sí. Entonces, nosotros queremos, es justamente eso, ¿no? Queremos nosotros pasarlo al servidor de la universidad. Pero obviamente va a ser con un dominio revistas.uta.edu.es y luego el DOI también nos lo van a cambiar. Entonces, la pregunta mía era si hay cómo migrar todo eso, si se ve afectada la visibilidad que hemos ido construyendo con el dominio asignado o nos recomiendas alguna solución a eso. Básicamente esa era mi pregunta. Sí, el cambio de servidor manteniendo el mismo dominio no afecta nada al tema de los DOIs, ni visibilidad, ni nada. El que ustedes cambien de DOI, sí, necesitarían ustedes adoptar otra, o hacer una configuración para a partir de los artículos de ese momento hacia el futuro con los nuevos DOIs, pero mantener los DOIs anteriores también vigentes, ¿no? Si ustedes hacen un cambio de DOI, perdón, de dominio, que es realmente el tema, el punto que puede conflictuar todo, el cambio de dominio necesitan ustedes notificar la crossref ese cambio, porque crossref necesita actualizar ese dominio en todos los DOIs que actualmente ustedes tienen vigentes. Si ustedes no notifican a crossref del cambio de dominio, los DOIs de hoy hacia atrás van a dejar de funcionar, ya no van a apuntar al dominio que estaba antes asociado. Entonces, van a perder la visibilidad. Si por ahí un Google Scholar también no se queda, digamos, o no hace esa actualización, van a perder la visibilidad con ellos, van a tener problemas de que su factor de un H5 de Google Scholar se ve afectado. Entonces, sí, el tema de cambio de dominios, si no se maneja bien, si no se planea con mucha antelación y con mucho cuidado, sin duda alguna van a haberse afectados en el tema de la visibilidad de la revista. Pero creo que todo el... La clave está en planearlo y tener ya preparado todo para que crossref haga el update. Ellos les piden en un Excel, dice, ok, yo te ayudo a actualizarlo si quieres, pero necesitas decirme tú cuáles son los DOIs que van a cambiar, cuál es el dominio anterior y ahora cuál va a ser el dominio nuevo. Todo esto lo hacen por medio del sistema de tickets con crossref, pero ellos les ayudan perfectamente en mandarles como un Excel, como una plantilla muy básica, muy simple, pero sirve para los propósitos que quieren hacer y ustedes realmente mandan la relación del antes y el después. Ellos hacen ese servicio algo muy rápido, creo que lo hacen en horas realmente, para que su visibilidad no se vea tan afectado, ¿no? Pero necesitan ustedes ya definir el dominio, necesitan definir el nuevo DOI, supongo que va a cambiar el prefijo y demás. Entonces, hay que sentarse un poquito con el área técnica, con la revista, para tener este plan y después ya ir avanzando con crossref para que esta migración, tanto de dominio como de DOI, sea de lo más transparente posible. Seguramente estarán inactivos unas horas, quizá un día, máximo un par de días, ya es mucho, pero hay que trabajar un poco de esa forma para que no se vean tan afectados. Ok, entonces es un plano más administrativo con crossref, ¿no? Acá en la parte técnica nos tocaría ir mirando todo lo del servidor. Y si lo hacen, si hacen un redireccionamiento, me dijeron que pueden ayudarme con un redireccionamiento también. Ese es el redireccionamiento que hacen. Bueno, no sé si actualmente hagan un proceso más, puede ser, ¿no? A lo mejor ya, esto que yo te platico lo trabajé hace un año, creo, año y medio, en alguna revista. Actualmente no sé si tengan otro método más fácil, que a lo mejor ya no actualizan nada. Más bien, quizá asocien el nuevo dominio al viejito y por ahí hagan como una triangulación o algo, ¿no? No sé. No sé si sea tan así lo más correcto. Yo creo que debería estar asociada al dominio principal porque ellos al final también con sus otros servicios de citación y otros servicios que tienen, si hacen mucho, bueno, hacen uso del DOI completamente, pero siempre lo asocian al dominio. Siempre está asociado al dominio. Siempre, siempre, siempre. Entonces, yo creo que más bien el redireccionamiento es ese como actualización del dominio viejito al nuevo. Quiero pensar, pero este sí es más, es un tema más bien con ellos. Ustedes ya están decididos a hacer el cambio. Más bien es que ellos pueden actualizarlos, hacer este update pronto, ¿no? Ok, muy bien, muy amable, muchas gracias. Sí, de todas formas, si por ahí consideras que podemos auxiliarte algo más, bueno, pues con todo gusto estaremos pendientes, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy bien, sí. Muy bien, gracias, Javier. Gracias a ti. Bueno, Osglas Sánchez, también nos había mandado por ahí una pregunta, no sé si se encuentre, es de la Universidad Rafaela Urdaneta, no sé si se encuentre, Osglas. Bueno, bueno, lo dejamos pendiente en un ratito. Bardo Javier. ¿Cómo trae con nosotros Bardo? No, ¿verdad? Tampoco está. Les perdonen, es que este... Tuvimos que cambiar de plataforma de forma muy... Para las sesiones de forma muy rápida, la transición fue muy rápida y yo creo que por eso también algunos compañeros no se pudieron conectar. Nadia Patricia Rodríguez se encontrará con nosotros para platicar un poquito sobre su... Tema que tiene... Nadia Patricia... No, verdad, tampoco. Bueno, lo dejamos aquí unos minutitos. Este, Cintia López López... Creo que tampoco. Espera. Dos o más, al final, si nos queda tiempo, voy a dar salida a las preguntas y las voy a comentar, ¿no? Ahorita quisiera aprovechar que los que están conectados... Jorge Luis Román Yauri... Jorge Luis Román Yauri tampoco. Rebeca Vargas Bolaños... Ahora estaba conectado, me pareció verla. Unos minutitos. Raúl Alfredo Maza... Mesa, perdón. Raúl Alfredo Mesa González. ¿Encontrará? No, tampoco. poco fernando pari tito gerardo raúl calero un poco lucy ya 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 te vi conectada no sé si alcanzaste a escuchar hace unos minutitos lo que comenté sobre la interacción con los usuarios y lo de los html que nos habías enviado sí buen día me escuchan sí lucy sí al final nada más alcancé a entrar entonces lo del html no no tengo oportunidad de darle ok este bueno voy a tomar un par de minutitos para 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 este retomarlo les comentaba a los compañeros hace unos minutos que el tema del html sí 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 es ideal que te puedas acercar a alguien que pueda generar un html pues desde código no sólo algún no sé algún programador algún diseñador web quizá que tenga alguna experiencia porque comentaba hace unos minutos que tú puedes generar un html incluso desde un office desde un word el tema es que ese html que tú generas desde desde los office o cualquier otra plataforma que te pueda generar un html pues no te lo genera bajo estándares estándares propios del html te genera el código pero con un montón de cosas que realmente a los jts no 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 le sirve ni ni tampoco al html propio no entonces este es un ejemplo de un html que que generé en este se ve muy oscuro déjame ver si puedo abrirlo con otra herramienta a ver con este de notas y text edit que pone el de notas eh bueno lo voy a abrir entonces más con el propio navegador aparentemente se ve muy bien bueno más bien se ve bien no es un html pero a nivel del código nos genera un código propio del office y nos genera mucho lo que yo considero como mucha mucha basura además que nos genera sus propios estilos del archivo estos estilos que maneja aquí de hecho están hasta comentados no este hace cosas muy extrañas pero los estilos que es que genera este html pueden conflictuarse con los propios del ojs porque estos estilos son muy generales los están haciendo muy muy de forma muy generalizada y pudieran tener un conflicto con con tu ojs entonces lo ideal es que alguien más pudieras ayudarte a generar esos html desde este pues desde desde cero no que que sepa un poco también cómo poder personalizar estas etiquetas para que no haya ese con ese conflicto entre tu html que generas para tu artículo este como el html que utiliza un ojs por ejemplo esta revista que siempre utilizamos de ejemplo pero es porque ya está muy trabajada en esa en esa parte tiene algunos html que ellos han trabajado deja de mostrarte un poquito a ver si 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 nos abrió no es un html quizá muy básico pero no genera ningún conflicto con nuestra revista por el contrario este si bien le falta quizá un poco de trabajo en la parte visual pero cumple con el objetivo de darle visibilidad a la revista sin entrar en conflicto con el html o js entonces la generación de los html considero que si si depende mucho de una persona técnica que te pueda apoyar a la generación de los formatos porque otras herramientas que te ayudan en teoría a generar fácilmente los html lo generan pero con un código que no es un estándar y que pudieran en dado caso conflicto arte con tu revista entonces lo ideal es que pudieras apoyarte de alguien más para generar un html más este más simple más sencillo no este no sé si tú has tenido un acercamiento con esto o estás iniciando el poder formar y generar archivos html si primeramente intentamos realizarlo desde el web pero efectivamente como se recomienda al subirlo a la plataforma o js resulta ilegible entonces por esto estamos en revisión de otras opciones y algún programa que se recomiende para realizar este formato es que hay muchos software de hecho pueden utilizar hasta el propio blog de notas de un windows o de un notas de mac o no sé este pero son softwares que que más bien es para empezar a crear el código desde cero no por ejemplo en un en un windows está no sé si todavía existan creo que sí es el software de dream dream weaver pero pues es de este código es de es de licencia no este algunos programadores lo hacen desde un software del código abierto que es el notepad más más pero aquí ya es para un nivel un poco digamos intermedio avanzado porque es mucho a mano el dream weaver lo que hace es ayudarnos a si generar en un html más sin tanto conocimiento pero igual cuando ustedes exporten ese html les va a generar su propio código de adobe que pudiera en algún momento también conflicto arlo entonces hay algunos sectores en línea pero que la mayoría de ellos son tú empiezas de cero o sea tú ya debes tener un conocimiento para generar las etiquetas listas colores párrafos imágenes ya necesita alguien un conocimiento externo más experto para poder generar esos esos archivos un software que genere un html limpio con ayudas pues no de momento no no conozco alguno no sé si los demás que nos deben escuchar conocen alguna herramienta para generación html lo más limpio posible y este normalmente solemos ayudarnos de software este para hacer ya nuestro propio html pero digamos a mano este no sé los demás este guillermo por ahí o javier que hablamos hace unos minutitos ustedes que puedan sugerir para para lucy el tema de los html o alguien si nos quiere comentar algo que con todo gusto y gracias aquí les sigo gracias gracias guillermo por ejemplo no nos hace mención sobre el editor bluefish es de es de software libre este cierto se me pasó este de bluefish es un software un editor de código abierto es este pescadito este y también nos permitirá tener este generar no nuestro código pero también es un editor que hay que estar metiendo algunas cosas a mano y lo mismo de sublime este que nos comenta javier el sublime text también este software libre no es de ninguna licencia pero también es un editor es un editor web en el cual necesitamos nosotros este pues ya conocer este es por ejemplo un poco de programación pero bueno son ejemplos este son sencillos fáciles de utilizar pero si necesitamos que la gente tenga este conocimiento del html para poder generar el código que nos que nos solicita pues ojalá esto lucy este puede ayudar y aquí javier nos hace una última sugerencia que es gini también es de código abierto y también es un poco el concepto de este otro archivo no es este creo pero también estamos teniendo un poco de conocimiento también dos herramientas pero si hay que saberlas este va enfocado ya hacia el desarrollo no entonces o existe esas tres te pueden ayudar bluefish sublime text text o este de 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 jim bien gracias este javier guillermo por por las aportaciones león felipe cuenca mejía león felipe cuenca mejía estará estar aquí este conectado será con nosotros león felipe creo que no no está conectado no está conectado el don felipe no está conectado el don felipe paola bañuelos paola bañuelos encontrará supongo que es joana paola joana paola bañuelos sí hola qué tal hola bien no ah perdón sí adelante dime no nos mandabas una una un comentario no de cómo modificar el código lens es lo que pasa es que nosotros estamos implementando lo queremos implementarlo pero no aparecen palabras claves y queremos agregar el sí como manejamos los idiomas que quisiéramos agregar el el título traducido y palabras clave pero pues ya descargamos y medio estamos queriendo entender pero sí nos explican estaría mejor sí el código lens híjoles es bien complicado darle mantenimiento este ellos utilizan un archivo déjame ver si lo encuentro rápido pero este ellos utilizan un archivo que está optimizado incluso no es decir en una sola línea ves todo el código de de es 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 terrible porque necesitas eh mucha paciencia además hacen esto para tener un archivo optimizado si este lo que hacen es reducir espacios líneas para no tener un archivo tan grande y la carga no sea tan tardada sea mucho más optimizado entonces lo que ellos hacen es eh generar ese archivo pero ahí sí ya es un poco más de pericia eh la experiencia del programador puede identificar las cadenas los textos las variables porque si se vuelve muy complicado darle un mantenimiento y modificarle este al código no es fácil modificar el de lens este aquí creo que es eh depende más un poco de la habilidad del programador pero este este como poderte lo que puedo decir recomendarte es que a lo mejor eh ese tema de este por ejemplo las las notas al pie lo que tiene que ver con las afiliaciones con las imágenes está muy muy de cerca no sé si es si es el caso de ustedes pero está muy muy relacionado con el tema de los xml para cielo este no ok bueno nosotros detectamos aparte de lo que tú mencionas otras tantas cosas con el lens entonces lo que nosotros nos dedicamos a o nos enfocamos a hacer hace unos meses este este es modificar el lens que creo que sería mucho más fácil para ustedes y del lens original que trae el OJS nosotros generamos dos lens para un OJS2 y un OJS3 este este es el lens para el OJS3 ya viene con las correcciones para notas al pie para las imágenes para las afiliaciones para los ORSY me parece también este ya ya para muchas cosas que el lens original el lens propio el proyecto original no no interpreta de forma correcta no es que esté mal el lens simplemente que el nivel de etiquetado de un cielo es más a detalle que el propio lens no no logra poder interpretar muchas de esas etiquetas entonces por eso no puedes ver o ves un poco extrañas quizá algunas tablas algunas figuras algunas figuras a lo mejor ni las ves no este puede ser que las notas al pie también no las veas estando ahí estando bien marcadas el lens no las logra interpretar por ese por esa etiquetación ese etiquetado perdón entonces lo que yo te sugiero es que mejor entres a github puedas buscar este los repositorios que tenemos dentro de Sire o sea si tú buscas en github y buscas Sire sí aquí hay es Sire Pueblo México hay varios este repositorios para otros proyectos pero si tú te vas a SP lens Galei 3.1 este lens de aquí ya está optimizado o está adaptado para estos inconvenientes que ustedes están están teniendo y un ejemplo que puedes ver ese que les pongo regularmente aquí con estudios sociológicos es una revista aquí de México y si nos vamos al archivo a este 2019 creo que es el que siempre abro porque es el que ya lo tenemos bien identificado puedes ver que el OJS lanza el lens como normalmente pero tiene ya algunas adecuaciones por ejemplo el lens original divide la pantalla exactamente a la mitad del contenido con respecto al menú bueno ahora en estas modificaciones que hicimos le dimos un poco más de espacio a la parte del contenido para tener una mejor lectura le pusimos el botón de regresar cosa que el lens original no tiene y es un lío de estar dándole a regresar al navegador este corregimos el tema de las figuras ya se pueden ver las 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 figuras los cuadros este es una adecuación no no lo inventamos ni lo desarrollamos más bien tomamos el lens que ya el proyecto original y lo adecuamos para esos requerimientos que de repente un cielo solicita y que se puedan ver no entonces creo que se diría mucho más fácil que ustedes pudieran tomar ya este este plugin y este y utilizarlo no para para este evitarles ese tiempo y esa curva de aprendizaje del lens que ya este que tomó que tomó por aquí no sé si eso te pueda servir sí y y veo que el plugin dice 3.1 pues si en algún futuro quisiéramos migrar al 3.2 crees que falle o no aquí bueno quizá creo que le falta un poco más de de mantenimiento y explicación pero funciona ahorita con 3.1 y toda la familia 3.1 y el 3.2 que están saliendo actualmente ah ok entonces este no 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 hay ningún problema y para aquellos que tienen un OJS2 este pueden también incorporar SP Lens Galay para un OJS2 ¿no? que en el OJS2 no el lens no existe ¿no? ellos tienen otro plugin pero pueden integrar también un lens este como este esta parte de estudios demográficos me parece este este lanza el lens es el mismo lens para OJS2 ellos no tienen OJS3 ellos tienen OJS2 y el plugin que es que que avienta o que lanza aquí es el mismo que está aquí eh puesto a disposición es de código abierto lo pueden utilizar sin problema entonces eh aquí están los ejemplos del mismo plugin para un OJS3 y para un OJS2 ¿no? ya si tuvieron alguna algún tema alguna complicación con todo gusto nos pueden mandar un correito o algo y los vamos apoyando en la parte técnica ah ok gracias si por nada bien este muchas gracias este Paola bueno vamos a continuar se encontrará Itzel Palacios Blizzing del Palacios de México Blizz Blizzing Itzel perdón ah parece que no ¿verdad? bueno vamos a ver unos minutos a ver si se conecta también un ratito y eh Raúl Alfredo Mesa un ratito la habíamos pasado lista también creo que no no está bueno veo dentro de los que pasamos hace unos minutitos veo a Cintia Cintia López López eh y nos preguntabas hace unos minutos bueno nos mandas una pregunta sobre la factibilidad de regresar de un OJS3 a un OJS2 eh lo que entiendo es que el 3 se ve mejor si sin duda eh y creo que venías trabajando mejor con el 2 ¿verdad? eh has tenido problemas con el envío de la de los correos no llegan bueno eh Cintia eh te veo si te veo conectada no sé si tu audio esté esté activo pero si no eh seguro nos nos escuchas ¿no? eh eh el tema de los correos no no está asociado al OJS digo bueno eh una parte ¿no? que es la configuración pero el envío correcto primero si sale depende totalmente del servidor si el servidor donde está alojado tu OJS no cuenta con los requerimientos para darle salida a los mensajes así pases a un OJS2 o 3 este o 4 no 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 va a suceder el tema de los correos electrónicos está asociado eh netamente al al servidor eh hay dos formas de darle salida a los correos electrónicos uno es por medio de del propio servidor es decir una una el mismo el mismo servidor a computadora tiene sus herramientas para darle eh para que salgan los correos electrónicos si ustedes utilizan ese ese esquema o ese método o donde tú estás hospedada el servidor institucional donde tú te encuentres hospedada no tiene una correcta configuración tus correos se van a quedar ahí siempre en el servidor no van a no van a salir el otro esquema es que tú utilices un servicio externo lo un servicio Google de de Microsoft ellos cuentan con servicios de correos para darle salida a herramientas o plataformas como un OJS como un WordPress un Joomla otros sistemas que creo que es la mejor opción porque porque los servidores institucionales normalmente no están bien configurados se encuentran en listas negras tienen una mala reputación en internet entonces el utilizar ese servidor casi siempre no digo no no digo que todos pero casi siempre hace que esos mensajes salgan pero se vayan a la bandeja de spam lleguen tarde o no lleguen Outlook los rebote Yahoo los 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 bloquee entonces no es estable ese servicio si tú das salida por medio de un servicio externo el porcentaje de que te llegue a ti un correo electrónico o a un revisor o autor aumenta considerablemente y hay que tener otros otros aspectos a considerar pero creo que el tema de los correos y el porqué de repente la gente escuchamos muy comúnmente que lo asocia el OJS no es así es más bien el servidor y respecto a regresar de un OJS 3 a un 2 al día de hoy la verdad no he conocido un caso así no he visto documentación tampoco nosotros tampoco lo hemos hecho este creo que has tenido una mala experiencia con el OJS 3 yo te podría sugerir que entres vamos a iniciar no sé si ya esté publicado déjenme ver pero va vamos a iniciar una serie de ciclos del uso de gestión de OJS 3 sin ningún costo este o si ustedes quieren certificarse después tendrá un costo pero estamos adecuando lo que hicimos hace unas semanas pasadas unos meses atrás pero la idea es que ustedes puedan entrar tomar el curso aprender sobre el OJS 3 este y bueno la idea es que se deje de ver si ya está publicado este calendario pero si no se los hacemos llegar más adelante pero creo que sería bueno poderse integrar ese tipo de cursos para conocer la experiencia con el OJS 3 y más bien resolver el tema del correo aparte que si estoy convencido que es un tema que está asociado totalmente hacia el servidor entonces este ok entonces gracias Cintia ya acabo de leer tu chat déjame ver si está rápidamente el calendario ya a ver creo que es este nada más que no sé si es el viejito bueno y el nuevo ajá es este en julio a partir del 3 de julio que es en un mes más o menos vamos a dar inicio nuevamente a a este a la certificación de 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 ustedes para una configuración de OJS 3 habrá habrá el esquema de 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 pueden optar por por pagar por la certificación o pueden optar por no pagarla y tomar el curso de todas formas y es en este calendario si lo logran ver verdad es en pantalla inicia el 3 de julio y es cada semana son 5 sesiones terminamos el 10 de julio hay un error aquí con el horario porque dice hasta 11 de la noche pero no es así es de 9 de la mañana a 11 de la mañana hora centro de la Ciudad de México son 2 horas y creo que les vendría muy bien tomar este curso este totalmente de acceso libre al final ustedes deciden si si quieren pagar la certificación pero les vendría muy bien para conocer más las ventajas del OJS 3 que trae que que ya no trae también del OJS 2 porque muchas cosas ya ya no vienen entonces el centro le sugiero revisar este calendario inscribirse y ahí vamos a abordar un montón de temas con el OJS 3 que esperamos darles más confianza no este entonces bueno eso es respecto a las preguntas de Cintia y Diana nos preguntaba en el chat también que bueno si el servidor no es de la universidad pero también está en la nube con un proveedor externo es el mismo caso al final ese servidor puede tener dos esquemas que es hacer uso del envío de correos interno por el mismo software y paquetería del servidor o hacer un esquema con un externo y ese servidor aunque estén en la nube por ejemplo en Godad y en Amazon en HostGator y todos esos servicios de internet que ofrecen servicios en la nube pueden tener el mismo inconveniente también ahí depende de muchas cosas un servidor en la nube puede usted estar compartiendo el espacio con otros sitios web y estar encasillados en un servicio compartido ¿no? un servicio compartido en la nube suelen los recursos suelen ser muy limitados y muy generales hay servicios más especializados hay que revisar eso pero nos ha dado muy buenos resultados haciendo uso de servicios de correo electrónico salida de correo electrónico con Microsoft o Gmail que bueno sabemos que la infraestructura de ellos es enorme pues ya están bien posicionados en internet son servicios exclusivos y dedicados para correo electrónico entonces viene muy bien hacer uso de esa tecnología que es dedicada para eso les repito hay que considerar otros aspectos pero este si les sugiero mucho hacer un uso de un servicio externo para la salida de correo electrónico que repito no está del todo asociado al OJ ese es más bien el tema del servidor entonces este bueno ojalá les pueda apoyar un poquito a guiarse por donde está el tema de los correos este bueno entonces ya a Cintia pues pudimos platicar un poquito su tema y ayudamos de paso a también a a Diana ¿no? bien eh eh por nada Diana de los que están en línea eh por ejemplo eh Lurlín Jaimes este ¿tienes algo que nos quieras compartir? ¿qué quieres que platiquemos? este si no pasamos al resto de las de las es que bueno vimos que nos mandaste un comentario pero no 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 tenía ninguna pregunta en específico por eso pregunto Lurlín Jaime si quieres compartirnos algo por chat por audio o quieres que platiquemos algo sobre tu revista no sé que nos puedas escuchar o comentar algo perfecto perfecto muy bien Lurlín muchas gracias eh quiero dar la oportunidad también este a eh Marta este también o Alba si fuentes si quieren comentarnos algo quieren que veamos algo o continuamos con este con los temas que nos habían enviado y algunos algunos otros compañeros creo que creo que no verdad ok bueno vamos vamos a estar a tomar entonces algunas preguntas este que nos enviaron pero que no están los compañeros conectados de todas formas les vamos a comentar seguramente les podrá servir a alguien más bien Bardo Javier García de la UNAM nos comentaba ¿qué necesitaba para instalar dimensions? ¿ustedes conocen dimensions? ¿lo han escuchado anteriormente? ¿saben qué es o para qué sirve dimensions? este eh gracias Cintia es correcto Javier es por un tema de métricas eh más que de estadísticas son 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 métricas y métricas alternativas ¿sí? las métricas alternativas sirven para eh conocer eh el comportamiento de nuestros contenidos en este caso una revista exacto Diana son para métricas es para saber el comportamiento de la revista pero fuera de lo que hoy conocemos como un eh no sé Google Analytics un este este las propias estadísticas internas es para saber un poco el comportamiento de de algunas métricas eh fuera con otros sitios eh como un este eh como foros un twitter un facebook un wikimedia wikipedia perdón este cómo están siendo nuestros eh contenidos citados eh y posicionados en diferentes eh lugares que no son totalmente académicos ¿no? eh si ustedes entran al proyecto de Dimensions Dimensions es este punto ahí ya que explica un poquito cómo funciona qué datos se pueden obtener qué información eh recolecta Dimensions a partir del DOI este Dimensions funciona únicamente si la revista cuenta con DOI ¿sí? ese DOI eh eh podrán ahora saber que no nada más es para darle un identificador único a nuestro trabajo ya ya ahora muchos otros proyectos que se están eh publicando o que se están eh haciendo eh conocer eh utilizan el DOI para otros eh eh otros otros objetivos eh eh Dimensions por ejemplo lo que hace es eh eh ah 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 a ver si encuentro un ejemplo rápido por acá mmm mmm ya me cambiaron un poquito la estructura déjame ver si encuentro por aquí algo un ejemplo lo que les repito lo que hace eh a partir del DOI genera un una dinámica a ver si aquí digo no es el sitio propio de Dimensions pero a ver si nos puede ayudar a generar un este mmm mmm estoy entrando otra cosa que nada que ver bueno eh 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 Mari Madera nos preguntaba si tiene ventajas usar Dimensions que Plum X eh son muy similares la verdad este eh son muy similares eh eh nos dan eh eh espérame tantito es que si no a ver son muy similares Plum X también funciona con DOI si también nos da un comportamiento sobre las 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 eh el comportamiento de nuestra revista fuera o más bien en sitios como Twitter un Facebook eh las las posibles diferencias me parece que Dimensions está mejor trabajado más elaborado eh está más actualizado incluso un Plum X eh también tiene su su integración con uno JS ninguno de los dos actualmente tiene un plugin oficial si me pareció ver hace ratito este un proyecto en GitHub creo que es este que lo hizo una universidad en Argentina y parece que ellos están integrando este un plugin hay que probarlo no lo he probado la verdad este este creo que es por la universidad de la plata quien lo está integrando mmm déjenme ver si lo encuentro rápido pero ese plugin que se está este que se está integrando eh lo que hace es integrar Dimensions este Plum X y no me acuerdo que otro de Almetrics pero bueno están asociados con 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 el tema del DOI entonces eh yo la verdad veo mucho más vendaja el tema de Dimensions porque eh suele ser más robusta su arquitectura ¿no? en cuanto al seguimiento en cuanto al análisis de los datos que está haciendo lo veo más fuerte a nivel eh tecnológico este que un Plum X eh Plum X sacó un plugin con el ojo JS2 algo pasó que ya ya no lo siguieron este trabajando actualmente no hay algo bueno no lo conozco a lo mejor ya 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 es oficial y yo no yo lo desconozco pero la integración con Dimensions también es este muy similar sin embargo eh lo veo más robusto en cuanto al análisis de los datos este que hace que al final los dos utilizan el DOI pero la parte la parte en cómo ellos hacen el análisis y el procesamiento de los datos lo veo más más fuerte a a Dimensions pudiéramos quizá en algún momento a lo mejor generar algún tipo de webinar más más específico para hacer una comparativa más eh más a detalle pero este yo veo más fuerte a a Dimensions que 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 Plum X y los objetivos son muy similares y parten del mismo tema que es el de este del DOI ¿no? eh el tema de Dimensions la integración es realmente muy sencilla eh que que hay que hacer eh a nivel si alguien nos alguien técnico nos escucha eh lo pueden hacer en su OJS eh aquellos que no son técnicos pudieran compartir eh esta recomendación o esta sugerencia y Dimensions lo que nos hace es bueno necesitas integrar una línea de código a tu OJS ¿s? eso lo tenemos que hacer a mano actualmente este eh les repito un plugin oficial no lo conozco si me pareció ver hace eh hace unos días un un plugin que estaba haciendo un eh una universidad en Argentina integraba esto pero no no lo he probado la verdad ¿no? pero de forma manual ustedes pueden integrar esta línea eh lo que hace es obtener es una comunicación directa con 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 eh eh la infraestructura de Dimensions y luego debajo de cada artículo en en todo eh eh no necesitan hacer esto por cada artículo ¿no? pero si necesitan ubicar el archivo eh que genera la lectura o que genera los metadatos de en el OJS integrar esta línea y a nivel técnico este no sé si Guillermo por ahí Javier a lo mejor que que veo que tiene ya unos temas ahí este técnicos eh necesitan nada más aquí eh eh sustituir este DOI que nos dan de ejemplo es de otra revista aquí deberíamos sustituir el DOI de forma dinámica de cada uno de los artículos eh son dos pasos creo que son muy muy sencillos desafortunadamente seguramente tenemos que hacerlo a mano tenemos que modificar el código a mano pero si si mantenemos una este una bitácora de estos cambios que estamos haciendo al OJS creo que nos puede ayudar para mantenerlo en las versiones futuras entonces integrar dimensions a un artículo de DOJS es tan sencillo como agregar estas dos líneas ¿no? este nos dice además dimensions que tú puedes eh eh personalizar este batch ¿no? este batch no es más que los iconitos ¿no? que de repente vemos eh hace rato veíamos el de ADDT ¿se acuerdan? eh que veíamos este este ese iconito que se que que se desplegaba y este que podría ser lineal o podría ser un pop-up o podría ser este en vertical esos íconos esos batch que ellos le llaman te pueden personalizar podemos mandarle otro tipo de elementos con con esta siguiendo estos atributos este y nos va a dar este diseños diferentes ¿no? es únicamente la vista en cómo nos podemos dar a conocer este estos batch a través de de ese es el batch ¿ya vieron? al final este es el resultado de nuestro OJS tiene que verse así tal cual entonces nos puede dar eh un total de de citaciones la las más recientes y si entramos nosotros a este o si le damos clic a este icono nos debe mandar este a la plataforma de Dimensions ya con toda esta ficha este muy muy completa en este momento saldríamos del OJS el usuario al dar clic ahí sale del OJS y nos manda a la plataforma de Dimensions ¿no? este y aquí ya podemos ver eh todo ya mucho más este más explícito más a detalle este podemos ver eh las citas la cómo cómo va cómo se va a comportar a través eh en este en este caso por los años este en fin podemos ya ver muchas más más cosas más resultados eh pero bueno esto ya sale totalmente de de del OJS pero creo que es muy oportuno para saber tanto para ustedes saber cómo se comportan los artículos en la revista como para la gente no nada más darle pues he tenido diez visitas ¿no? normalmente las las estadísticas que normalmente se ocupan en un OJS son de visitas ¿no? consultas de determinado país geográfico y está asociado a un Google Analytics pero pues sabemos que este hoy en día con tantas herramientas de compartición redes sociales y tanta visibilidad pues perdemos de vista cómo se comporta en otros lugares entonces tanto Dimensions como Plum X este estos de Plum X creo que también incluso la documentación también no es muy este no es muy precisa eh creo que por aquí tienen algo del OJS este no ya ya me salí pero bueno es muy similar el tema de la integración con Plum X también nos implica un desarrollo en código fuente este a ver si lo encuentro rápido pero es muy muy parecido aquí está creo es este y bueno bueno es lo que les comentaba ¿no? ya el mantenimiento y la documentación de un Plum X ya ya está un poco más obsoleta entonces este es más difícil poder darle mantenimiento o seguir algo que hoy en día no hay tanta documentación entonces este por eso creo que Dimensions es la mejor opción es más robusto y se encuentra más más actualizado ¿no? pero bueno la integración se puede ver algo así de un Plum X a ver si ahorita me da la imagen muy rápido se ve muy muy pequeña déjame ver creo que hay una revista que tiene por ahí Plum X para que se encuentre un ejemplo muy rápido pero habría que voltear a ver ya también este métricas ahora alternativas ¿sí? rapidito déjame ver si encuentro un ejemplo a ver si este ajá aquí está un Plum X ¿no? al final integraron también una parte del código también funciona con el DOI es muy similar a Dimensions es una línea de código donde nos dice quita este DOI y pon aquí el tuyo ¿no? entonces aquí por ejemplo nos da este ya como los detalles al dar click nos debería enviar también a la plataforma de Plum con más datos de este documento ¿no? entonces aquí ya salimos a Plum que fue algo similar a Dimensions aquí ya nos da un poco más de este de información pero bueno son muy similares sí creo que Dimensions está mejor mejor logrado ¿no? bien este Lurlín Jaimes nos comenta que en las revistas utilizan las herramientas de Google Analytics para ver las estadísticas ella se puede mostrar directamente en la por la página de OJS es una pregunta si se puede integrar directamente o si se puede mostrar a la OJS no, no entendí muy bien tu comentario pero actualmente ya hay herramientas de Google hay como se llama hay una herramienta de de Google Analytics que se llama creo que es este de Data Studio ajá actualmente lo que hemos visto en algunos sitios es por ejemplo este de Data Studio me parece que es de Google bueno es una herramienta de Google también y lo que hace es integrar o podemos nosotros alimentarlo de lo que Analytics hoy nos ofrece los Analytics hoy por ejemplo nos puede sacar reportes en en CCB ¿no? en hojas de Excel que ya debemos interpretar graficarlos y a lo mejor mostrarlos que es normalmente antes se hacía así actualmente por ejemplo este de Data Studio lo que hace es podemos alimentar esta herramienta con lo que obtenemos de Analytics y Data Studio ya nos ofrece unos códigos también en HTML que podemos copiar y pegar ya en nuestro OJS ¿no? en una página estática en un bloque este no es todavía de todo fácil si necesitamos conocer un poco tanto Analytics como Data Studio este pero sí ya mediante esas herramientas podemos integrar cosas de estadísticas esta revista por ejemplo no me acuerdo si utilizó Data Studio u otra herramienta pero los datos son totalmente de un Google Analytics a ver si no tarda en mostrar las gráficas pero este estas estadísticas por ejemplo son de Google Analytics lo más buscado en la página el tiempo promedio que la gente estuvo en el sitio web cuál fue este el dispositivo que más utilizaron para entrar a la revista en este caso pues se ve totalmente que es este son equipos de escritorio ¿no? este el acceso por país visitas al sitio web entonces esto que es un resultado de Analytics o que Analytics ya lo hace de forma natural o sencilla se tuvo que procesar con otra herramienta que no creo que sea Data Studio haber sido otra pero al final lo que se obtuvo es un HTML es una interpretación de Analytics en HTML que después se incorporaron aquí en este caso en una página estática ¿no? entonces se ve como muy natural esta integración en el OJS ya es posible pero si necesitamos ayudarnos de herramientas que hoy puedan interpretar los datos de un Google Analytics ¿no? este fácilmente todavía no lo veo tan fácil pero este igual con el apoyo de alguien técnico pudiera ser este mucho más mucho más rápido incluso este más fácil para ustedes ¿no? este integrar elementos de este tipo entonces creo que por aquí va tu pregunta ¿verdad Lourlin? este Jaime bien perfecto gracias este gracias Javier también este por el comentario de realmente nada más cambiar el prefijo ¿no? el tema de dimensions este lo único que nos piden es cambiar esto ¿no? lo que es el prefijo diagonal y el sufijo ¿no? por el nuestro porque LJS genere bien vamos a otra a otra pregunta que nos hizo Nadia Patricia Rodríguez este del Salvador del Instituto Nacional de Salud no sé si al final se pudo conectar creo que no no me parece verla por aquí pero vamos a dar respuesta a su pregunta y lo que ella nos dice puede ser que le ayude también a ustedes que están allá con sus revistas lo que ella nos pregunta es ¿cómo configurar y modificar la vista de OJS? este necesitaremos conocer un poquito más de lo que ella nos pregunta este supongo que tiene que ver con la apariencia con el diseño web un poquito y el otro tema es ¿cómo borrar envíos duplicados o incompletos? no nos dice de qué versión habla este vamos a suponer que es una versión 3 ¿no? bueno la primera parte de cómo configurar y modificar la vista del OJS lo habíamos platicado en otras en otras sesiones y podemos ayudarnos ahora ya de las plantillas que existen para OJS 3 hay varias plantillas de diseño web muy atractivas muy bien trabajadas quizá no llegan al punto a tanta personalización todavía el OJS carece de herramientas que nos pueda fácilmente con puro mouse estar arrastrando y creando menús o carruseles de imágenes pero creo que el avance que hicieron hoy en esta nueva versión del 3 es genial ¿no? en esta versión 3 han sacado diferentes plantillas voy a entrar a algunas o hacer configurar el OJS en al menos dos ejemplos estas plantillas están algunas están integradas ya en el OJS 3 hay que habilitarlos nada más y hay otra o un par de plantillas que no están en el OJS 3 pero que podemos descargar e integrarlas ¿no? este por ahí escuché un micrófono ¿alguien quería comentar algo? no ah Raúl Raúl Alfredo creo que ya estás con nosotros ahorita regresamos si quieres aún a unas preguntas ¿no? que creo que nos enviaste bien este el tema de las plantillas perdón se encuentran en apariencia en la parte de temas nosotros podemos cambiar este a una plantilla que ya hayamos configurado y habilitado totalmente y al guardar los cambios la vista del por defecto cambia totalmente ¿no? cambio colores la estructura el acomodo este y podemos ver un hacia el público le podemos dar dotar al público una vista este diferente esta plantilla es la la de classic y si nosotros hacemos un último cambio por ejemplo con health sciences eh y guardamos el cambio podemos ahora este cambiar otra vez la apariencia de nuestro JS ¿no? este creo que ahora es mucho más fácil les repito todavía creo que hay cosas que se pueden mejorar pero bueno ya es más fácil anteriormente el OJS 2 las plantillas que traía eran todas muy parecidas cambiaban nada más los colores quizá y un poquito el orden pero no 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 como ahorita que ya nos dotan de muchas cosas ¿no? este y hay estas son las que están integradas por ejemplo pero hay una eh no la hemos visto al menos en las no en las últimas versiones del OJS 3.2 pero si en las 3.1 y no venía integrada no he probado todavía en el OJS 3 este es 2 si ya viene integrada que es esta plantilla de All Greg esta de All Greg se me hace bastante bastante buena este es el demo esta es una versión ya más actualizada ahorita les muestro una en línea con otra apariencia diferente pero bueno esta es All Greg que no venía por defecto en el OJS 3 pero se puede descargar sin ningún problema ¿no? ellos ya integran un carrusel en la parte superior donde vamos viendo los últimos números podemos ver este anuncios de la revista podemos ver los últimos artículos publicados y los más vistos ¿no? en dos columnas totalmente aparte y si entramos nosotros a un artículo podemos ver ahora una imagen del artículo y con esta esta ficha podemos ver el los diferentes formatos el xml al darle click bueno aquí no tiene habilitado el lens pero nos cargó el archivo ese es un All Greg muy básico pero es la plantilla la que hemos trabajado por ejemplo con esta revista que es All Greg también nos muestra por ejemplo los artículos los últimos artículos publicados pueden ser del último número o del último número más los últimos publicados del número anterior ¿no? este manejan el carusel pero en la parte en la parte lateral y cuando entramos algún artículo nosotros ya de forma este directa es si nos damos cuenta es la misma ficha ¿no? es un poquito más es la apariencia que trae este All Greg que es la imagen del artículo este ya con con la estructura propia ¿no? del documento la ventaja de este All Greg es que podemos generar este menú a partir del xml que es que yads de acá es decir este menú no lo generan automático a partir de un pdf no lo va a hacer si lo hace de forma automática si tenemos un xml en yads entonces ahora el xml yads no nada más nos sirve para cumplir un un requerimiento de un cielo este ahora nos sirve también para dar visibilidad pero también ahora con plantillas del OJTS3 nos ayuda a generar estos menús entonces aquí esta la incorporación de un yads por ejemplo este Lurlín creo que nos comentaba hace rato sobre los html no perdón Lucy Lucy hace rato los html con el xml ya no necesitas generar un html adicional el propio xml te genera un html prop este personalizado navegable y además con una plantilla específica ahora puedes dotarle al usuario una lectura este más ágil no este la única plantilla que interpreta un xml yads y lo transforma de este tipo es esta plantilla es esta plantilla de old old las otras plantillas que podemos ver en OJTS3 no llegan a ese grado ¿no? de interpretar un xml y generar un html este ellos utilizan el lens que vimos hace unos minutos con Paola este pero este old creo que se me hace una buena opción para cambiar la vista a una revista ¿no? entonces por ahí va la pregunta un poquito sobre Nadia Patricia de cómo cambiar la apariencia creo que las plantillas hoy en día nos pueden ayudar mucho y el otro punto que ella tenía era cómo borrar duplicados o archivos este manuscritos incompletos esto eso ya es la parte de del OJTS3 en la parte de la gestión y lo que hacemos a ver si tengo aquí unos ejemplos incompletos ajá sí esta yo ahorita estoy en mi OJTS3 estoy en la parte de de la parte editorial el control de la parte editorial y como editor voy a loguearme como un editor así estoy como editor entonces me voy a los envíos me voy a todos los que están activos este doy clic en estos triangulitos en estos este viñetas que marcan hacia abajo y tengo la opción de eliminar ahora resulta ser fácil sí pero porque estoy como editor algunas personas vienen con algunas prácticas de un OJTS2 donde el gestor lo podía hacer este depende mucho de los roles que ustedes tengan hoy en día este configurados puede ser que el rol no les muestre la opción de eliminar o u otras opciones no como poder iniciar el proceso de revisión este pasarlo a una una revisión externa entonces ahora es muy importante que ustedes utilicen el rol adecuado el 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 correcto para cada uno de los trabajos porque de acuerdo el rol y depende el rol pueden hacer ciertas actividades o u otras no entonces todo lo que tiene que ver con mantenimiento de manuscritos y metadatos un editor tiene que ser forzosamente un editor en la teoría eso está entendido ¿no? en la práctica no los llevan así normalmente muchas revistas tienen gestores de revista tienen editor son autores y empiezan a hacer muchas cosas eh el tema es que hoy el ojc3 es más estricto con esas con esos temas entonces si ustedes venían manejando un rol de gestor en un dos ¿no? por ejemplo y hacían el envío por quick submit y hacían otras cosas con el editor para la edición de metadatos etcétera y hoy pasan al 3 puede ser que tengan muchos eh muchos mensajes de alerta diciéndoles no tienes el el acceso necesario para trabajar esto no está no tienes permitido entrar a esta fase del proceso editorial no un error de acceso etcétera ¿no? no sé si les ha pasado pero si lo hemos visto en muchas revistas y esto es porque este no se hace un uso correcto de los de los roles entonces eh el editor es el único que puede actualmente poder eliminar los los duplicados o los incompletos y lo único que hacemos es dar click en esta en esta pestañita darle eliminar el ojc3 nos pregunta si queremos de verdad eliminar este trabajo le decimos que sí y nos lo quita ¿no? ya ya no hay forma este de verlo nuevamente aquí en nuestro en nuestro ojc3 ¿no? entonces por ahí iban las dudas de Nadia Patricia este Rodríguez mhm bien eh Alfredo Mesa te vi conectado hace unos minutitos no sé si este ¿quieres comentarnos algo de las preguntas que nos que nos mandaste? eh por ahí Cintia nos pedía el enlace de Old Greg claro este este es el enlace del proyecto original ahí este ustedes pueden descargar el proyecto se los pasé en el chat y ahí mismo en esta página dándole clic aquí pueden ustedes ver el ejemplo ¿no? el cómo el cómo se vería por nada Cintia este eh creo que si Alfredo no sé si tengas audio o nos quieres compartir por el chat un poquito tus tus inquietudes creo que ya te escucho Alfredo te escuchamos si te escucha tu micrófono puedes decirnos algo? nos mandaste un chat a ver lo voy a leer ¿no? eh es una pregunta de otro tipo ¿no? en OJS22481 si se guardaba una imagen JPG en un folder del explorador de archivos para insertarla en la página principal solo se puede ver si uno está dado de alta un usuario que navega en la revista no puede verlo ya se puede en OJS3 entiendo que en tu OJS2 subías una imagen y esta era pública ¿cierto? y ah ok no no era pública más bien la subías a una carpeta y no era pública un usuario que entraba a ver no la podía ver ¿no? tú quieres preguntar ahorita si esa imagen ya se puede hacer pública supongo en un OJS3 ¿no? ok correcto bueno eh no no sé en qué parte del 2.4 hacías esto pero pero creo que creo que va este a ver déjame a ver si si puedo hacer un ejemplo en voy a tomar un OJS2 este del PKP porque ya este ya no tenemos OJS2 donde mostrar algunos ejemplos déjame a ver si te entiendo lo que decías ¿no? eh entiendo que entrabas tú a la revista eh eh déjame por acá uy bueno te ibas tú por ejemplo a la parte de configuración de la revista y en la parte de detalles tú podías agregar perdón era en la de apariencia que es la que mostraba la información al usuario final en la parte de apariencia tú podías subir una imagen no no está el no está el icono en qué parte del 2 querías hacer eso este Alfredo nos puedes decir eso o comentar en qué parte del 2 ah etiquetas HTML ok es que estoy viendo que este OJS2 por ejemplo no tiene el icono de subir imágenes sino únicamente HTML directos ajá por ejemplo ahí donde decías ¿no? journal description una imagen ahí acá ¿no? bueno voy a buscar una imagen cualquiera este de google imágenes este voy a tomar no sé hijo es que no quiero meterme en temas este políticos voy a tomar este del time ¿no? a ver si si es fácil abrirla y hacer uso de ella ah bueno nos vamos a la página oficial bueno en el OJS3 ya ya es posible utilizar archivos este públicos no sé si has podido experimentar un poquito el OJS3 hay algo llamado librería no librería editorial este esta librería editorial ya nos permite a nosotros subir imágenes documentos PDFs uff seguimos sin ver nada y podemos hacerlo totalmente este públicos ¿no? ahorita vamos a hacer un ejemplo rápido pero del 2 aquí está esta imagen en el OJS2 también podrías hacerlo a partir de este de etiquetas HTML a ver si me acuerdo si MG del source y la fuente ¿no? y aquí está ¿no? la imagen entonces cuando tú guardabas save and continue ay nos mostró error este ay no este OJS3 de PKP bueno vamos a ver si lo guardo no, no guardo la imagen pero este no me tocó ver esa parte de que no se hiciera público quizá actualmente pueda ser un tema de permisos de tus carpetas a nivel técnico por el cual se vea como privado o quizá pueda ver ser también un tema de la generación del HTML por el cual no estás viendo o no pueden hacer públicas las imágenes ¿no? pero si tú te das cuenta yo acabo de agregar ahorita el HTML y aquí está la imagen que es de Trump por ahí debe venir Trump ¿no? digo se ve muy grande hay que ajustarlo más a las dimensiones pero la verdad no me tocó ver esa parte de que no fuera público quizá sea un tema de permisos lo que sí puedes hacer en el OJS3 es que ahora en ajustes flujo de trabajo biblioteca editorial tú puedes agregar este un archivo público por ejemplo este imagen ¿no? puede ser un mapa un el flujo diagrama de flujo de la revista alguna imagen que tú quieras dar a conocer de forma este pública ¿no? incluso un archivo un PDF pero esta biblioteca editorial que te digo en este momento este lo que hace es darle un nombre a tu archivo indicar qué tipo de documento es este y subirlo ¿no? buscar obviamente el archivo que está en tu equipo de cómputo este por ejemplo este es una gráfica y hacerlo público todavía no conoces la dirección completa de tu archivo público al final este este ID estas letritas de ID deben transformarse en un número lo que tienes que hacer es además de subir el archivo una vez que tú lo guardas y te genera el documento en tu biblioteca este editorial al momento de editarlo ya conoces este toda la dirección de internet y además es pública tú puedes copiar esta esta dirección de internet para posteriormente en ajustes sitio web menús de navegación si tú lo quieres hacer público en un menú por ejemplo o donde tú quieras una página estática en un bloque ¿no? por ejemplo generas el menú y le pones imagen o algún otro voy a poner imagen de trampa ¿no? una URL remota ¿por qué remota? porque es una URL al final tiene que ir hacia un sitio para descargar una imagen un PDF un Word no sé algún archivo que tenga que ser descargado y aquí estoy pegando el acceso público que creamos hace unos minutos le doy clic en guardar le doy clic en guardar le doy clic en guardar ya se generó mi submenú o mi opción de menú y si yo edito el menú principal este menú principal es el que yo veo acá ¿no? lo voy a poner por ejemplo dentro de avisos ¿sí? actualmente en avisos solamente tengo un submenú una opción que es el de abril pero no tengo más entonces lo que yo hago es arrastrar esta opción nueva de Trump con la imagen de Trump la pongo debajo de abril que realmente sería primero abril luego la imagen de Trump y las dos son parte del menú de aviso le doy guardar y si yo recargo mi página de la OJS ya está la imagen de Trump y ya me descargó aquí el archivo que es público y ya puedo abrir la imagen y ya me muestra aquí la imagen ¿no? bueno es esa ¿no? este es el tema de la biblioteca editorial pero pero ahora ya puedes realmente hacer uso de esa imagen en cualquiera de estos este apartados le das upload si lo quieres incorporar a un texto ¿no? por ejemplo le das subir imagen y aquí está la imagen ya este en el texto ¿no? gráfica y la estoy poniendo en el pie de página yo guardo este contenido debería sin problema ver la gráfica en el pie de página entonces creo que sí creo que sí queda resuelto muchas cosas en el 3 de hacer públicas algunas imágenes que antes teníamos que batallar en mandarlas por FTP por un montón de cosas medio extrañas ahora la administración de archivos que no son manuscritos del proceso editorial se manejan muy fácilmente ya con este editor web o por medio de la biblioteca editorial este el hacerlo público ¿no? entonces espero que esto esto te pueda ayudar para 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 llegar un poquito en tu paso actual hacia la OJS3 bien por nada este Raúl por ahí Lucy nos preguntabas ¿dónde podías ver los archivos compartidos? ¿me puedes explicar un poquito más sobre qué archivos compartidos te refieres por favor? no perdón de los archivos que usted compartía pero ya vi que puso la liga acá en el chat ah ok sí este de Old Greg ¿no? sí exacto ya lo vi ya vi la liga que compartió gracias perfecto sí por nada Lucy gracias eh Cintia también nos preguntaba antes en OJS2 me dejaba enviar archivos PDF JPG y Word en los correos ahora no me deja más canexar JPG ¿se puede enviar otro formato? supongo que te refieres a los correos por ejemplo cuando tú notificados a un revisor ¿no? o a un autor este cuando mandaban las constancias en un PDF o a los revisores de la participación supongo que te refieres ok en el OJS3 ya el mandar adjuntar documentos no ya no este pues ya no es posible no 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 de esa forma como lo hacíamos en el 3 que en cualquier correo o donde viéramos clic correo podemos adjuntar lo que sea ahora en el OJS3 tenemos eh la forma de utilizar o la biblioteca editorial para poner algo como muy común no vamos aquí a cargar todas las constancias de los revisores porque sería se haría una biblioteca enorme ¿no? entonces no vamos a cargar aquí cada constancia de cada revisor que participó y podemos ocuparlo para ciertos documentos que la revista necesita por ejemplo algunas revistas eh utilizan esta parte de biblioteca editorial para colocar ahí la carta de sesión de derechos ¿no? que tiene que que tienen que descargar firmar digitalizarlo y regresar los autores a la revista ese puede ser un ejemplo pero para el caso de cuando tú quieras adjuntar un este eh una constancia a un revisor por su participación lo tiene que hacer ahora o lo que sugerimos hacer es eh una vez que están trabajando el tema de los de los de los envíos en la parte de revisión hacer uso de lo que en OJS3 ahora se llaman discusiones eh OJS3 integró una nueva dinámica que se llama discusiones es un área donde ustedes ahora ustedes editores pueden por ejemplo voy a agregar una discusión ¿sí? o una discusión no necesariamente es para crear un debate y estar ahí eh bueno está pensando en eso pero pueden hacer ustedes este eh uso de esta herramienta para otras cosas por ejemplo yo editor este voy a generar una discusión con mi revisor este eh máximo romero ¿no? y voy a crear aquí esta traducción está mal no es materia es más bien tema ¿no? o es es cuando enviamos un correo electrónico vemos el título del correo ¿no? esa es la materia ¿no? este la traducción viene del subject que le ponen en inglés entonces la traducción es un poco rara pero más bien es el título que le voy a dar a esta discusión entonces yo por ejemplo le voy a poner este constancia de participación ¿no? de participación este yo ya a él pues ya le mandé el correo de agradecimiento ya utilicé sus recomendaciones ya ahora voy a mandarle su constancia entonces voy a dejar esta discusión o crear esta discusión únicamente con este revisor ¿no? este no sé puede ser estimado estimada doctor, doctora ¿no? este según como ustedes este lo tengan esa comunicación ¿no? este le adjunto su constancia de participación ya un texto más grande ¿no? y lo que hacen aquí en esta generación de discusión si pueden adjuntar archivos ya vieron entonces le damos subir archivo este aquí necesitamos definir quizá necesitamos nosotros modificar o actualizar esta lista de posibles archivos porque no vamos a subir un texto del artículo ni un instrumento de investigación ni nada ¿no? otro simplemente otro que es una constancia esta lista la podemos personalizar en la parte de lo JS3 ¿eh? bueno voy a poner otro y voy a buscar la constancia en mi equipo de cómputo ¿sí? este no sé por aquí tengo unos ejemplos creo esta aquí está la constancia es un ejemplo la adjunto este no tengo metadatos para este documento ¿por qué me piden metadatos? porque esta función se aplica se se lanza se pone a disposición en todo lo JS donde queremos subir un archivo entonces ahorita estoy subiendo un documento que no tiene nada que ver con metadatos ni manuscritos sin embargo el mismo funcionamiento del OJS me está pidiendo incluir este me dice bueno pues te lanzo esas herramientas porque es mi parte de mi función ¿no? pero no necesariamente necesitamos completar le damos completar y ya tenemos ahora una ahora un archivo cargado desde mi computadora en la constancia de participación para máximo romero ¿no? pues le damos a aceptar aquí se está mandando el correo electrónico y ya se mandó el documento entonces es de lo que puedo yo sugerirles ahora hacer a emplear el tema de las discusiones para hacerles llegar a los revisores su constancia por ejemplo ¿no? pueden también crear una discusión con todos los revisores y aquí hacer uso del envío de words ¿no? con sus cambios sus sugerencias anotaciones algo propio ya del proceso editorial pueden crear aquí este ronda de revisión uno ¿no? uno este aquí estimados revisores aquí vamos a llevar la discusión de trabajo en esta primera ronda del título tal ¿no? y van generando una bitácora de historial en este documento en esta discusión que seguramente les podrá servir después para cualquier para cualquier cosa ¿no? entonces el tema de las discusiones creo que puede ahorita ayudarles a solucionar el tema de adjuntar archivos este pdf word cualquier otro ¿no? o el tema que habíamos visto hace unos minutos de la biblioteca editorial para hacer algo más público pero no 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 este utilizarlo demasiado ¿no? hay que diferenciar cuando utilizar una opción o la otra ¿no? entonces este cintia espero que esto te pueda ayudar este tipo de cosas son las que vemos en los cursos de certificación por eso creo que es importante este que puedan tomarlos les les estarán llegando en algún momento seguro el calendario todas formas lo vimos hace unos minutos ahorita vuelvo a compartir el calendario este pero todo este tipo de situaciones los vamos solucionando en el en el o platicando para que vayan ustedes viendo qué fueron los cambios y ahora cómo pueden solucionar algo que traían como ya una una experiencia del OJS2 ¿no? bien bueno pues le dimos una una pasada a todos los comentarios que nos habían enviado algunas dudas que tuvieron ustedes nos quedan unos tres minutitos para la sesión la sesión de hoy sabrán que hoy es la última sesión de este primer ciclo que estamos haciendo de de cursos para OJS estaremos trabajando en un nuevo ciclo en algunas semanas les pedimos por favor estar atentos de las redes sociales de en Facebook en Twitter este pueden encontrar materiales de todas estas sesiones totalmente en YouTube en la página de Sire también este bueno ahorita ahorita entramos al tema de Sire ahí pueden ver los materiales de esta sesión de las sesiones pasadas entran al canal y pueden ver aquí todos los materiales grabados de todos los demás compañeros de Araceli de Joel de Julián tiene que ver con bibliotecas digitales repositorios preservación XML Omar con Jax de OJS pero si queremos extenderles la invitación nuevamente a que se puedan integrar a la comunidad de PKP estamos trabajando ahora con ellos de forma una colaboración más directa con temas totalmente en español y aquí también estamos colgando otros otros este otros videos todo lo que diga biblioteca digital son videos ¿no? este estas sesiones de OJS avanzado las tenemos nosotros en biblioteca digital asesorías en línea OJS avanzado y aquí tenemos las sesiones de las semanas de las semanas pasadas hay un material que es el de configuración de una revista en OJS 3 y estos son materiales de la certificación que hicimos con nuestro primer grupo de estudiantes hace unas semanas y aquí vemos los materiales que ustedes podrán encontrar en la escuela en el PKP School totalmente en español y con un acompañamiento muy muy cercano con los participantes y resolviendo dudas más específicas y dudas del día a día ¿no? Entonces bueno pues quería aprovechar estos dos tres minutos para agradecerles este acompañamiento de estas semana tras semana que hemos tenido muchas gracias por su participación ojalá puedan extender esta invitación a sus compañeros colegas amigos estudiantes también que se están incorporando a este tema de la parte académica y científica estaremos renovando algunas cosas y mejorando otras en cuanto a la logística comunicación materiales por favor estén atentos a las nuevas este seguimientos con con nuestros materiales y pues muchas gracias gracias a todos por conectarse en la sesión del día de hoy y nos mantenemos en contacto en las semanas en la semana siguiente ¿sí? que tengan buena tarde cuídense mucho en cualquier parte del mundo donde nos escuchen hay que estar todavía pendientes con este tema de la contingencia entonces este estamos estamos en comunicación ¿sí? que estén muy bien un saludo a todos y este cuídense mucho ¿sí? hasta luego muchas gracias cuídense mucho claro que sí gracias cuídense mucho hasta luego un saludo 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 un saludo